chicos muy buenas a todos y bienvenido más a un nuevo vídeo empezando bien la semana lunes chavales deciros antes de nada antes de nada anunciaros que soy tito mi hermano ha tenido un niño y soy tito soy tito chicos es nuestro primer bueno pues sobrinito que tenemos en la familia y con mucha ilusión con mucha ilusión chicos hoy os traigo un vídeo para el canal y es el resumen de la décima jornada del torneo de clubes pro liga master junto con luis alberto esta vez nos enfrentamos contra pastores vale ya sabéis que pastores el jugador de la roma actualmente pues bueno militar también jugando con nosotros el torneo de clubes pro así que bueno hoy nos enfrentamos a ello espero que os guste y que le deis un like suscribiros al canal y ahí os dejo con el resumen dentro vídeo bueno pues el partido iba a comenzar como ya estáis viendo eran pocos jugadores nosotros tampoco éramos mucho nos faltaba y mucha gente defensivamente así que bueno el partido lo iba a llevar alberto vale iba a coger a los demás jugadores ya sabéis que bueno jugador de de la roma pastores y van creo que iban uno de los últimos iban penúltimo que no entender pero ya sabéis que a nosotros se nos atragando mucho los últimos puestos y es que hemos tenido ahí muchas confusiones en los primeros partidos y ahí veis este primer gol mío en unos de los primeros minutos del partido bastante importante este gol en el minuto 10 más o menos pues y como os iba diciendo no iban a parar de llegar las ocasiones para nuestro equipo y tenemos otra es una ocasión que por poco meto gol y el árbitro pita penalti es obvio que lo iba a tirar yo porque mi equipo quiere que sea yo el más jugador del torneo y bueno pues iba a meter yo ese segundo gol ahí tirando al medio de rata de rata totalmente y el partido a priori se veía fácil un rival de lo más sencillo que nos habíamos encontrado en el torneo hasta que en el minuto 18 la centran y nos meten este gol chico nos meten este gol una ruina no nos esperábamos este este barragazo aunque bueno el rival ya os digo que no era demasiado difícil y bueno en el minuto 20 la cogía yo se la ponía a pepín pón y pepín pón solucionaba ahí cruzado ese golazo de pepín pón vale para poner el 3-1 en el marcador que nos ponía este partido muy cuesta abajo muy cuesta abajo fácil muy fácil muy fácil ya sabéis que bueno que cada semana estamos jugando torneitos y la verdad es que se nos da bastante bien lo que pasa que claro como no entrenamos nuestro equipo está mal no sabemos posicionarnos muchas veces hay muchos errores defensivamente muchos pases fáciles de dar que no lo damos y bueno pues eso acarre al final las consecuencias y tenéis otro centro que le coge muy bien la medida a nuestro lateral dani árbol y nos meten ese 32 en el minuto 43 en el minuto 43 es importante este 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 minuto porque bueno iba a empezar ahora ya la segunda parte vamos 32 en el marcador el partido se nos ponía difícil llegaba a esta ocasión el árbitro pita falta pita falta no sé por qué vida falta y atención al golazo que nos mete ese chaval de falta que menuda bolindre nos mete en todas las cuadras yo creo que es uno de los goles de la jornada uno de los goles de la jornada este este maravilloso gol de espalda que nos mete pulpal pull up vale un golazo yo creo que tremendo y ahí teníais otra ocasión en el minuto 64 nuestro portero a nuestro portero nuestro camino y hace una salvada pero atención este córner que bueno la para nuestro portero fácil chicos el partido se nos atracantaba por momentos hasta que en esta ocasión nos roban la pelota nos roban la pelota dan un pase largo ojo al pase largo damos una patada que está había que hacerla pero atención a lo que ocurre ahora vale y es que como estáis viendo nuestro defensa central se marcha casi al área o sea empieza a cubrir a uno solo se lía la pelota no sé lo que pasa aquí vale vamos a verlo lentamente ahora vamos a parar esto porque yo creo que esto es un momento de repetir este gol esta jugada porque no sé lo que hace la pelota no sé lo que hace la pelota perdiendo el equipo volcada arriba hago una jugada me la corta ojo que nos montan una contra nos montan una contra al minuto 91 robamos la pelota y gol 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 nos metemos directamente en el partido por lo menos en este maravilloso partido contra pastores y nos vamos a la vuelta bueno pues el partido de vuelta iba a tener sus más y sus menos y vamos a empezar como siempre hacemos dominando el partido ahí la tenía pipe en una jugada elaborada por alberto moreno que la pierde ahí atacando nosotros la volvemos a recuperar se la pasamos a pedir con pepín con alberto y alberto define espectacularmente cruzada hacíamos el primero otra vez en un minuto muy temprano en el minuto 7 ahí la tenemos en el minuto 10 robamos la pelota intentamos bascular la pelota yo creo que lo hicimos bastante bien hasta que pipe encuentre un hueco en el centro del campo se la pone a valilla valilla al segundo palo a su hermano alberto y alberto hace el segundo el segundo de la tarde en el campo de mancostín y está viviendo un fallo defensivo absoluto de nuestro portero que no se entiende con el central y se forma un buqueazo que nos meten ese 21 en el minuto 28 tenemos esa ocasión ahí tenemos a valilla valilla que busca su hermano y as y su hermano no finaliza como tiene que finalizar se nota que no es delante del centro así que no le vamos a machacar mucho porque bueno el partido minuto 38 la tiene alberto alberto busca pipe y pipe me busca a mi atención que ver segundo palo a dos quintos kikol vaya jugada hace el equipo de mancostín ya entramos ya en la segunda parte otro error defensivo la saca nuestro portero y la despeca y bajo palo pineda atención que llegaba al minuto 56 y nos mete en ese gol cruzado ojo que se vuelven a meter en el partido ya en el minuto 80 tienen esta ocasión que buscan ahí el delantero no llega por poco no llega por poco y el partido iba a terminar así con este 3 2 en el marcador chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis ya sabéis dejarme un like suscribiros al canal y comentarme que os ha parecido en los comentarios de este vídeo comentarme que os ha parecido perdido chao chao y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo